Mi corazón Quiere expresar su amor a cada momento Quiere saber que escuches lo que siento Tú, solo tú, saciarías su amor inmenso Con tu amor y tus caricias cambiaría su lamento Mi corazón inquieto Te grita los cuatro vientos Que necesita de tus besos Quiere que le des aliento Quizás no tengas en mí El hombre perfecto Que solo puede brindarte Su amor y su vida Mi corazón Tu nombre va pregonando E interrumpe el silencio de mis labios Busca pasión De ti está enamorado Te ofrece su amor sincero Que busca ser sagrado Quiere expresar su amor a cada momento Quiere saber que escuches lo que siento Tú, solo tú, saciarías su amor inmenso Con tu amor y tus caricias cambiarías su lamento Mi corazón inquieto Te grita los cuatro vientos Que necesita de tus besos Quiere que le des aliento Quizás no tengas en mí El hombre perfecto Que solo puede brindarte Su amor y su vida Su amor y su vida Pero no te preocupes No te preocupes No te preocupes Que solo puede brindarte Gracias.